buenas como les va bien ahí vamos hoy venía hoy quería hablarles un poquito de layout de teclados por eso es que tengo la cámara de esta forma bien vamos a ver vamos a comparar vamos a ver los dos layout de un teclado en español y otro de otro teclado que está en inglés bien vamos a ver aquí tenemos dos teclados el negro que es un genio el negro es un teclado que está en inglés por donde está en español el negro es un teclado que está en español y el blanco está en inglés vamos a ver primero que nada las características de cada uno de estos teclados bien de cada uno de esos flash out layout básicamente es lo que se ve en el teclado bien para obviamente que para qué lo que yo toque acá se replique en la computadora el teclado tiene que estar o sea el layout tiene estar en inglés y el teclado del sistema operativo también está en inglés pero pasamos por alto eso o sea que yo tenemos un sistema operativo en inglés bien no solamente tiene estar el idioma en español en inglés sino que solamente el teclado tiene estar en inglés se va a replicar exactamente lo que yo hago aquí bien a mí particularmente vamos a ver este otro por ejemplo este es las portadas de suelen tener un layout corto bien nadie más un labio en este caso en inglés pero es un poco más corto bien por ejemplo eso es un teclado de una portátil bien es solamente la parte hasta el win hasta él si no comparamos bien si comparamos veríamos que es únicamente esta parte o sea la parte central bien no incluye lo que va del enter para atrás bien sería solamente esta parte bien eso de las portátiles bien y por eso de hecho yo particularmente me siento muy cómodo utilizando una portátil más que un teclado de estos físicos por qué porque cuando en mi caso particular cuando yo lo suelo utilizar es para más que nada es para para tanto como para tanto como para escribir como para como para programar bien el hecho de que esta parte de acá o sea esta parte de aquí está esta parte de de acá el teclado para allá no lo suelo utilizar esto de acá para allá yo no suelo utilizarlo bien incluso estás utilizando excel bien estás utilizando excel en el layout por ejemplo en el layout en inglés bien esta parte de acá arriba esta parte de arriba es son los teclas de arriba son las teclas de función para la o sea o sea la parte la parte matemática bien lo tengo acá como ven tengo igual o más menos y guión guión alto tengo abrir y cerrar paréntesis bien que se utiliza para matemática tengo multiplicar y por ejemplo acá abajo acá abajo esto sería el dividir bien después tengo porcentaje tengo bien acá tengo porcentaje en el 5 tengo el símbolo de peso acá tengo el asterisco bien perdón el sharp sería y acá tengo la roba y tengo el cerrar y tengo el cerrar la tecla para cerrar admiración bien tenemos que tener en cuenta una cosa y es que en el teclado en el teclado de inglés no tenemos ni abrir admiración ni abrir ni el símbolo para abrir preguntas porque en el único idioma bien acá tenemos por ejemplo para en este caso para cerrar preguntas está acá está abajo del enter abajo del entero bajo el entero en el único idioma donde se abre tanto el en el único idioma donde se abre la interrogación y la exclamación es en español en el resto de los idiomas no se abre solamente se cierra bien otra cosa por ejemplo obviamente que no tenemos es que en el teclado en inglés que se está aquí aquí tendría que estar la eñe en cambio lo que tenemos es dos puntos y punto y coma bien la interesante que tiene el layout en inglés por lo menos a mi gusto es que casi todos los signos de puntuación están todo lo que es la parte de promoción está acá está en esta parte bien tenemos ven como vemos aquí yo tengo tengo para mayor que menor que y punto y coma bien punto y coma acá tengo shift acá tengo perdón acá tengo para cerrar para cerrar la pregunta y acá tengo todos los botones que tendría que yo preciso en en para la presión están acá que es los dos puntos punto y coma que se utiliza en programación abrir y cerrar crochetes también está acá bien abrir y cerrar crochetes también está acá y acá el mismo estos mismos dos teclados utilizando el shift tendría abrir y cerrar y llaves bien entonces son toda esta parte en esta parte que está alrededor del enter tengo todos los signos de puntuación que utilizo en programación bien este teclado particularmente lo que tiene que para escribir si estás escribiendo en español obviamente es incómodo porque no tenés la ñ no se ve la ñ bien y además porque los puntos y los comas están un poco dispersos bien los que se los sonidos puntuación está un poco dispersos bien entonces esta es la habilidad que tendría este este teclado particularmente es si vas a escribir bien para jugar con para jugar en sí mismo no es no ser el otro problema realmente porque tú cuando jugás siempre jugás con teclas bien no jugás con símbolos ni cosas raras entonces no sería lo mismo bien ahora vamos con este otro es el layout en inglés perdón el layout en español bien aquí lo que tenemos en este caso lo que tenemos es que tengo yo tengo como es un juego es un mouse un teclado gamer tiene estos cuatro las cuatro teclas está resaltada en color bien el layout como ven es aquí arriba es un poco más caótico o sea es diferente de lo que es los números es un poco diferente en el tenemos en el último para abrir tenemos para cerrar el crochet también pero no para cerrar la terminación abrir tenemos para abrir comillas punto bien o sea no no es lo mismo no tenemos como teníamos en el otro todos los signos de puntuación acá arriba o sea los signos que se utilizarían por ejemplo para excel no estarían acá es un poco más disperso tendríamos que si hubiera por ejemplo el más no sé dónde está el más acá el más bueno el más está acá bien está al lado del de del enter por ejemplo el más está al lado del enter el menos está acá abajo bien el menos está acá abajo bien entonces como es como que no está tan no está tan pensado como para como si está pensado en inglés que en inglés acá arriba tenés todos los signos en esa parte de acá arriba en los números tenés además de los números tenés los signos para utilizar contabilidad entonces para contabilidad es mejor básicamente es más práctico tenemos mucho más a la mano el inglés sin embargo para escribir es más cómodo para escribir en español por lo menos es más cómodo el layout en el inglés en español ven aquí tenemos la ñ que nosotros no teníamos acá tenemos al lado de shift tenemos punto punto y coma o sea perdón punto y dos puntos y al lado tendríamos la coma y punto y coma entonces para escribir tenemos todo un poquito más cómodo e incluso acá al lado de la p bien acá al lado de la p tendríamos el tilde bien que se utiliza la tilde pero por ejemplo para programar acá yo tengo abrir y cerrar corchetes pero las llaves están acá las llaves están acá abajo y si yo quiero buscar el resto de los signos de puntuación que tendría tengo que venir hasta acá abajo es un poco más engorroso bien el slash lo tengo que venir acá arriba acá el 7 o sea quiero el slash es acá arriba en el 7 no está tan cómodo por lo menos para mí para programar es no tengo todos los signos de puntuación que utilizaría yo para programar en el mismo lugar como si tengo en el inglés bien entonces por eso otro detalle que tiene es el hecho de que particularmente a mí para programar lo que más me resulta cómodo son siempre sería que el teclado terminara acá bien que el teclado terminara en el enter bien hasta acá viniera y que al lado del enter tuviera el mouse o como por ejemplo lo que pasa en los teclados de portátiles que los teclados de portátiles ven aquí en este caso los teclados de del y de ibm en ese punto de ahí bien vamos a verlo un poco mejor que ahí de hecho está roto pero por ejemplo ya voy a mostrar en mi ibm bien mi ibm que yo tengo que tiene un teclado recortado también teclado corto bien para mí para programar este este tipo de teclados es muy es muy cómodo bien en este caso en este caso este ibm lo que tiene particularidad que tiene es que el teclado no sé en qué idioma está realmente no sé en qué idioma está realmente creo que esto es inglés pero inglés de inglaterra no es en inglés americano bien pero tiene esto de acá este puntito de aquí lo que hace este punto de aquí es el mouse entonces yo estoy escribiendo mientras estoy escribiendo estilo cualquiera o sea yo estoy escribiendo de este lado con la mano para este lado o para este lado bien lo que pasa que tengo sosteniendo la cámara bien sería simplemente estirar bien estilo acá y utilizo el mouse y acá tengo los tres botones del mouse entonces este partido también este tipo de layout cortito este tipo de layout corto así sin la parte de numeral sin la parte de numeral y sin nada a mí es para mí me parece que es lo más cómodo que hay que existe para tanto como para jugar como para programar bien para programar en realidad cortos son los mejores estos estos de menos teclas son los mejores bien incluso si estás jugando y tenés no tenés el mouse acá sino que tenés un mouse físico bien yo sea en mi caso por ejemplo estaría jugando acá estaría jugando acá y yo sería para utilizar el mouse era simplemente mover un poquito acá la mano acá bien entonces por lo general es cuando vos estás cuando vos estás jugando estás si vos estás jugando algún juego es en esta mano usas esta mano para venir a este lado por ejemplo bien acostumbraste a utilizar esta mano para el movimiento y esta otra mano que es la mano acá para utilizar el mouse bien entonces si al estar el mouse tan cerca en este caso al lado de donde termina el layout bien donde termina este layout si tú quisieras tocar alguna tecla de acá sería simplemente soltar el mouse y estirar un poquito la mano acá en este otro teclado este formato de teclado es un poco más difícil el formato de teclado es un poco más difícil porque yo tendría que básicamente tendría que posicionar acá y tendría que tener todas las teclas asignadas teclas acá bien entonces para jugar lo ideal de hecho es que el teclado sea corto así sea este tipo de teclado corto acá particularmente este layout es muy raro nunca antes una de las cosas que me resulten como en esta máquina particularmente es el layout bien el hecho de que yo acá tengo no veo las teclas bien pero igualmente yo cuando utiliza o utilizo este 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 teclado yo como yo ya sé dónde están las teclas en el teclado en el inglés bien porque yo ya más o menos las conozco por más que yo acá no las vea yo ya sé que están acá bien en el layout en el inglés yo sé que está más o menos por acá bien entonces a mí particularmente este teclado es muy muy cómodo y además a mí los para jugar tanto para jugar como para escribir los layout los teclados de portátil me resultan muy cómodo por esto estos son teclados tipo tipo tijera que se llaman bien como ven hay un rebote o sea yo toco toco la tecla y vuelve hacia abajo bien hay como un replay o sea vuelve para arriba y pero son muy silenciosos realmente son muy silenciosos yo si me vas a elegir entre tú y la gloria diría no si me vas a elegir entre un teclado de membrana un teclado con switch de con switch de este tipo que son tijereta o un teclado de membrana yo personalmente prefiero este tipo de teclados que tiene un rebote bien esto no tiene tanto rebote esto es como que los teclados de membrana no tienen un rebote los teclados mecánicos si tienen un rebote pero los teclados a mí los teclados mecánicos no me gustan me resultan muy incómodos particularmente ojo nuevamente es una es un gusto personal pero a mí los teclados mecánicos no me gustan me resultan muy incómodos bien realmente me resultan muy incómodos son muy duros bien y ya les digo no particularmente no me gusta yo prefiero este tipo de teclados que son los teclados de portátiles bien de hecho si yo tuviera había he visto por ejemplo que marcas como como cubart tienen teclados para pc bien tienen teclados que son así tenga son teclados cortos este tipo de que las cortos como lo que tenés normalmente en una portátil bien y y son también de tijera son cicerón también entonces particularmente para mí particularmente los mejores teclados en mi caso serían esos tanto para mí para tanto para jugar como para o para programar teclado corto bien incluso he visto unos teclados cortos que tienen un d-pad bien que tienen el pad este pad así por ejemplo eso que se ve ahí ustedes ven ahí es el pad de un el pad o sea lo que sería el mouse bien la función de mouse de una portátil bien he visto he visto teclados que tienen eso esto unos teclados de marcas yo creo que son jugar bien que es corto es un teclado corto que no tiene la parte de numeral no tiene aparte ni las flechas ni la parte de numeral bien y que tiene alto en el lugar donde estaría el d-pad o sea no estaría las partes particularmente donde estarían los los números bien no sea la calculadora ahí en ese lugar tienen un tecla tienen un lo que sería el mouse bien para mí particularmente ese tipo de ese ese tipo de teclados es ideal es perfecto a mí por lo menos para mi gusto es el tipo de teclados es perfecto porque tienen el tipo de decir que a mí me gustan que son los switch tipo de tijera bien me acostumbré muchísimo me me resultó muy bien ya le digo a veces si tengo cuando tenía la cuando tenía la portátil está que ustedes también vieron ahí recién y tenía mi torre grande yo lo que hacía era cuando me tenía que poner a escribir código bien agarraba la portátil bien por más que de hecho en esa portada yo no tenía instalado ningún programa no tenía instalado no tenía instalado básicamente de unity que era para probar los para probar los códigos bien lo que era que yo yo por lo menos lo que yo hacía era agarrar la portátil para escribir bien o sea escribía el código en la portátil porque era el teclado primero que nada que ya estaba en inglés la de inglés que a mí me gustaba incómodo y además por el hecho de que tiene un layout corto y tiene está muy cerca el mouse está abajo bien está ahí a la mano entonces yo cuando me pongo escribir prefiero escribir en una portátil entonces para mí lo ideal sería eso si en algún momento me voy a tener que comprar cuando me voy a darme una pc grande seguramente me voy a comprar voy a buscar un teclado de ese tipo voy a buscar un teclado que tenga switch switches de tijera bien y que tenga que sea corto que sea un teclado corto de ser posible que ya digo que te diga ese ese formato con un con el con ya incluido el mouse porque particularmente esos para mí son muy cómodos tanto como para en mi caso es para picar código para escribir código o para jugar son muy cómodos bien porque sería lo mismo para jugar sería lo mismo para jugar tendría cuando yo movería un poco la mano hacia allá y ahí tendría el mouse bien entonces para jugar mente para mí también sería muy cómodo bien pero al fin y al cabo eso es un gusto personal es mi forma de ver las cosas yo resumiendo es para escribir si tú lo usamos mayormente para word y para escribir lo mejor es el teclado el layout en español bien incluso si te lo usas para excel también pero en este caso de siempre estamos estamos hablando de un layout completo bien si es un layout completo con todas las teclas bien incluye incluida la parte de d-pad numérico para word y para excel lo mejor es un teclado en español bien ahora si es para escribir el código yo pienso que para escribir el código lo mejor es tener un formato corto y que el layout sea en inglés para jugar pasaría más o menos lo mismo para jugar lo mejor es ese es un formato corto bien y que no sea que sea un teclado de formato corto y que sea en inglés o en español sería anecdótico sería lo mismo pero el hecho que sea un formato corto sea mejor por el hecho de que puedes poner al lado del mouse bien para el mouse pegado al teclado bien en este teclado si yo estoy acá yo estoy en w sad bien si yo estuviera yo estuviera acá tocando acá en w sad bien y yo tengo en w sad por ejemplo y tengo que irme hacia la parte de tengo el w sad acá y me tengo que ir hacia el mouse bien tendría este teclado acá en el medio en esta parte del teclado acá y acá al lado tendría el mouse recién lo cual es muy incómodo para jugar por lo menos a mí me pasa que para jugar eso es muy incómodo para jugar y lo ideal siempre es un teclado corto como los que tenemos en las portátiles bien este claro corto así como que tenemos la portátiles y un mouse si el mouse que el mouse está acá al lado en lugar de tener el teclado numérico acá tendría que estar más bien pero ya le digo eso de última es mi opinión es mi forma de las cosas cada uno tiene sus formas de las cosas incluso hay gente que le gustan los teclados mecánicos yo digo particularmente no particularmente los teclados mecánicos no me gustan para nada para nada bien ahora sí nos vemos hasta la próxima